¡Bien! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estáis muertos, muertos, muertos ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que estoy andando, yo quiero ser Los barcos de perro Para la fila, para Colombia, porque las nueve personas Y las indagra a la hora equivocada En la tienda de Shade, yo quiero ser Escúchame a mí, soy el único La hora es primavera, la noche entera Yeah, 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 yeah Bebo de una fuente caliente, caliente Y vuelvo a ver a hada que nunca me abandona Cuando no estoy contigo no me explico las horas Y hago que den bricos y ahí hay algo que corran Que no me da la gana pasar media vida Buscando esa droga que tal vez no exista Que no me mira el sol, que no me mira Si no me viene a ver una sonrisa Y se me sabe, dando pedales, sin mi permiso, una alegrimilla Que no me mira el sol, que no me mira, si no me viene a ver una sonrisa Y se me sabe, dando pedales, sin mi permiso, una alegrimilla Llego a tus rincones, lleno de flores, por mis esquinas llenas de colores Se ha evocado la primavera, la noche entera Y nada me interesa de alrededor, hoy subo a lo más alto de la locura Me encuentro a mi princesa, aguando por la arena, echando esa carrera ¡Me tiene mal! ¡Puta! 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 ¡Suscríbete!